Este es un frase informativo de ITV Canal 28. El jueves 25 de julio se realizó la primera entrega de 250 garrafas del programa Garrafas Seguras, que consiste en el intercambio de garrafas del origen brasileño por garrafas de origen argentino. Primero una gran alegría por estar en Iguazú y con la gente trayéndole esta vez un programa que se desarrolla en el marco de un convenio firmado entre MISCOFGAS y la Secretaría de Acción Cooperativa. Y bueno, el objetivo de esto es lograr el canje de los envases extranjeros, que acá está prohibido su uso por garrafas aptas, garrafas nacionales de marca MISCOFGAS, que la gente va a poder utilizar con tranquilidad y comprar su producto normalmente. La operatoria de entrega, nosotros entregamos a quien nos dice la Secretaría de Acción Cooperativa que tengamos que entregar y se arranca en el día de hoy con una entrega de 250 garrafas. Se va a intentar hacer estas entregas periódicamente, semanalmente, con una periodicidad semanal, en distintos lugares de la provincia, pues esta es una problemática que abarca, usted sabe que nuestra provincia es casi toda área de frontera. Entonces esta problemática es muy extendida, pero es más acentuada en las zonas limítrofes, ¿no es cierto? El bono para el canje entiendo que se estaba entregando en el municipio, en la municipalidad. Inicia con 1.500 garrafas, pero en realidad nosotros ya solicitamos la fabricación de 2.000, porque la garrafa tiene un proceso que se debe mandar a fabricar, entonces tiene sus tiempos. O sea, si funciona bien, si realmente le resuelve el problema a la gente, seguramente va a ser extendido por nuevas adendas y se van a ir agregando modificaciones que permitan que se siga trabajando, porque tampoco hay conocimiento exacto de la real necesidad, ¿no es cierto? Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21.30.